vamos a la siguiente estación del truco provisitario que es al pie de la colina es una zona de velocidad donde hay que tener en medio de 217.3 kilómetros por hora o lo quieres llevar a urgencia si el trago el 3 de reyes no hay que dar también agüita manzanilla no, pero también ayuda a reflejar llegaste a tu destino da vuelta cuando sea seguro creo que ahí superamos la prueba da vuelta cuando sea seguro uy como 11 no me acuerdo cuánto viajamos a ocupar para avisarnos a 20 todo 17.3 en 100 metros gira a la izquierda ¿Qué? ¿Qué le llega? ¿Qué? ¿Qué le llega? Uy no, ¿qué vas a poner en esa banda? Ah, vas a patear un hielo Ah, está ahí, está ahí, está ahí Superado Ah, habiendo superado esta prueba, nos vamos para los eventos de estación, que es lo último que nos... ...